Con una cámara fija en el parabrisas, se captó el instante en que al salir de una curva, el conductor de un vehículo pequeño hizo una maniobra emergente hacia el bordillo. Caso contrario, era embestido por un bus de Santa Isabel, que rebasando en doble línea amarilla, en cambio ingresó a la curva. Otro video que nos envían a nuestra redacción es una imagen captada en Mazda. A decir de Freddy Ordóñez, el conductor de un bus de Cuenca Express, puso en peligro a los ocupantes de una camioneta cuando rebasaba en un lugar no permitido a otro bus. Es frecuente en este sector el rebasar en curvas. Esta otra imagen muestra un duelo de pesos pesados. Una volqueta sobrecargada de arena y sin carpa, se mantiene en el carril no permitido y luego de poner en peligro a otros conductores que circulan en sentido contrario, rebasa en la curva del barrio La Gloria a otra volqueta también sobrecargada.